Quiero tenerte por siempre aquí a mi lado Y adorarte hasta la eternidad Quiero tenerte por siempre aquí a mi lado Y adorarte hasta la eternidad Quiero tenerte aquí a mi lado Y entregarte mi corazón Robarte un beso de tu boquita Tus lindos ojos, quiero mi amor Por eso tengo el cariño que nació de mí Con esta bomba que compuse para ti Por eso tengo el cariño que nació de mí Con esta bomba que compuse para ti Quiero tenerte aquí a mi lado Y entregarte mi corazón Robarte un beso de tu boquita Tus lindos ojos, quiero mi amor Y con un nuevo ritmo Viene Con la bomba Todos a bailar Con la bomba Todos a gozar Con la bomba Vamos a mover Con la bomba Una y otra vez ¡Gracias! 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 Quiero tenerte por siempre aquí a mi lado Y adorarte hasta la eternidad Quiero tenerte por siempre aquí a mi lado Y adorarte hasta la eternidad Quiero tenerte aquí a mi lado Y entregarte mi corazón Robarte un beso de tu boquita Tus lindos ojos, quiero mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!